Tanto mis logros y mis cosas Hostia, tenía que preguntarle a mi madre Mamá Mamá, necesito que me des la carnicería ¿Que te dé la carnicería? ¿Qué quieres decir? Quiero hacer una cosa en el matadero Para que los animales estén más contentos Y creo que también servirá para recuperar los clientes Y defraudar Hacienda ¿No? Para pagar menos impuestos, mamá ¿Ah sí? ¿De qué se trata? No te lo puedo decir Vaya, bueno, no pasa nada Siempre me he podido fiar de ti Así que haz lo que quieras en la trastienda Vale, pero el local tiene que estar a mi nombre ¿Puedes hacer el cambio? Sí, por mí no hay problema Pero no nos queda dinero para hacer el papeleo del cambio de titular ¿Hace falta dinero para eso? Claro hija, hace falta dinero para todo Sí, Agatha Además no es precisamente poco dinero el que piden por hacer ese cambio Y no hemos vendido nada hoy ¿Qué va? No ha entrado nadie a la tienda Sigo sin saber dónde compra ahora la gente de este pueblo La carne Pero aquí no En los supermercados Vamos allá Vamos a matar a los supermercados Tomar por culo Venga, vamos Vamos, vamos A por las multinacionales Corre Atacar al sistema En fin Que estamos sin dinero Oye ¿Podrías intentar hacer lo que hace papá? ¿Qué papá? Tu padre, Agatha El que está dando vueltas por el mundo buscando clientes para la tienda ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso te ha dicho? Me voy a comprar tabaco Venga, hasta luego maricarme Ah, es verdad Es que como hace tanto tiempo que no lo veo No me acordaba de que tenía padre Vaya Bueno, pues podría hacer como él Pero en el pueblo Buscar clientes Sí Podrías conseguir un acuerdo O al menos un pedido de carne De algún establecimiento del pueblo Así Seguro que nos llegaría para pagar el papeleo Y la carnicería será tuya Para tus cosas Un poco de suerte quizás sirva incluso Para conseguir un nuevo cliente a largo plazo Guay Entonces voy a ver si encuentro algún sitio donde quieran hacernos un pedido Muy bien Y ya de paso A ver si averiguas dónde está Dónde están comprando la carne los vecinos En el supermercado, amiga Spawn Es que a vez que lo veo me parto Mina Ah Cochino Saldría yo a preguntar Pero prefiero quedarme aquí por si entra alguien Aunque dudo que eso pase Vale Yo me encargo No te preocupes Gracias, Agatha No sé qué haría sin ti Pues nada Porque si ella mata a los animales Y los cuida y todo eso Y tú lo que haces es solamente vender Es un poco Steve Jobs Vámonos 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 O si ya no le caemos bien a los vecinos Qué pena O si hay una nueva moda de no comer carne Pues no, no tengo ni idea Ni idea, no me importa Yo también tengo mis problemas y no voy molestando a la gente Así que déjame tranquilo ¿Este señor? Buenas Hola Una pregunta ¿Dónde compras la carne? Este no come carne Pues últimamente en el supermercado Que ha bajado mucho los precios ¿Por qué me haces esa pregunta tan rara? ¿Es para un trabajo del cóler? No, es por curiosidad Ah, bueno, vale Me voy Oye Oh, hola Veo que estás bastante fuertote Te vas a comer mucha carne, ¿no? ¿Carne? ¿Carne? ¿Qué va? Si yo soy vegano ¡Ah! ¡No! ¿Eres de esos que solo comen lechuga? Bueno, además de lechuga también Como espárragos, patatas, brócoli Alcachofas, espinacas, zanahorias y todo tipo de frutas Pero sí, esas cosas no son comida No saben a nada ¿Cómo que no? ¡Sí sé, sí sé! ¡Yo pasé con 10 matemáticas! Lo has probado Además, mi madre siempre dice Que para hacerte grande y fuerte Hay que comer mucha carne No me creo que comiendo hierba Te hayas puesto así de cachas Pues sí La dieta vegana es muy saludable, de verdad Y hay un montón de vegetales Con muchas proteínas Como por ejemplo ¡Ah! No te molestes No me vas a convencer La carne está mucho más buena Eso es así y ya está Bueno, ya Pero es que un día me prometí a mí mismo Que no comería carne nunca más ¿Anda y eso? Pues verás A mí antes me gustaban mucho las salchichas ¡Qué ricas las salchichas! ¿Qué ricas las salchichas? Sí, el problema es que un día Tuve un antojo Y me comí ¡Cuatro mil doscientas veintiocho! Eso son muchas salchichas, amigo Hola, ¿cómo te pasas? Creo que comí demasiadas, sí Y el caso es que Esa misma noche Era la final mundial de lucha libre Y votaste por toda la de estos Y yo era uno de los finalistas Así que fui a por todas Tenía el combate totalmente controlado Estábamos dando un buen espectáculo Y cuando llegó el último asalto Hice mi mejor llave El culo engullidor No quiero saber cómo es esa llave Conseguí inmovilizar a mi contrincante Atrapando su cara entre mis musculosas nalgas Suena peligroso Sí Tenía la técnica muy estudiada Para que mi contrincante pudiera respirar Pero justo cuando Justo cuando le estaba a punto de ganar Con el otro luchador completamente inmovilizado Y la cuenta atrás llegando a su fin Me entró el retortijón muy fuerte Y... ¿Te tiraste un pedete? ¡No! ¡No! ¡Qué asunto! Me hice caquita en su cara ¡No! Qué bueno caquita Después de comerme tantas salchichas Pues vaguérate No sé si puedes imaginar Lo que salió de por mi culete Pero taponé todas las vías respiratorias De mi con... ¡Ay no! ¿Qué? Pero por favor ¡Qué angustia! Lo tuvieron que operar de urgencia Para que no me hubiera asfixiado Al final consiguieron que se hubiera Pero perdió la movilidad de medio cuerpo ¡Hala! Y tuvo que retirarse ese de la lucha profesional A día de hoy aún escupe caca Cuando... Vaya asquete Sí Me sentía muy culpable Así que Desde aquel día no he vuelto a comer salchichas Ni carne De ningún tipo Por eso me pasé las verduras Al tofu Y las cosas de esas Los carbanzos por ejemplo Pero te dan también muchas ganas De caquitas y de peretes Pero si el problema fue que comiste Demasiadas salchichas Claro ¿Por qué no aprendiste a controlar mejor Tus antojos En lugar de dejar de comer carne? Yo solo quiero pasarlo bien Haciendo reír a la gente Pero aquel día Todos los espectadores Asustaron normal No podía arriesgarme A caer otra vez En la tentación Y las verduras y las legumbres Me han ayudado mucho a controlarme Como no están tan buenas Nunca se pasa Con la cabeza A divorrarme Bueno Discrepo Porque hay muchas frutas Y muchas verduras Que están buenísimas Pero Bueno tú sabrás Ya como sea No compras carne Ni de ningún tipo ¿Verdad? Pues no ¿Por qué lo preguntas? Estoy haciendo como una encuesta Para saber Dónde compran los vecinos La carne Pues yo no te sirvo Pero puedes preguntarle A la dependiente De la tienda Una vez me dijo Que a ella le gusta mucho La carne Creo que se refería a ti Pero sí Ok Te tengo que ir Vale hasta otra Hola ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Tienes cara de que te gusta mucho la carne ¿Me puedes decir dónde sueles comprar? Los bistecos y el sonomillo Sí que me gusta la carne Pero soy más de hamburguesas y barbacoas ¿Y dices que quieres saber dónde compro la carne? Pues para prepararla en casa Voy al supermercado Que tiene muy buenos precios Y cuando salgo con mis amigas Voy a la hamburguesería Que hay aquí cerca Y unas hamburguesas Que están buenísimas Vale Vete a la mierda ¡Hasta luego! Al supermercado Voy con Voy con Tu tu Tururu No creo que me vaya a decir Esta muchacha nada Yo no me forzaría A ver cuál está de este mundo ¿Y el hácter? No me acuerdo cómo se llama ¿Cuánto tiempo lleva la señora En la enganchada de la tele? ¡Uf! A Nika le gusta la carne, ¿no? ¡Oli! Tú eres muy lista, Nika Seguro que te gusta la carne Pues sí Soy muy lista Y también me gusta la carne ¿Pero por qué lo dices? Últimamente hemos perdido muchos clientes en la carnicería Y estoy intentando averiguar por qué Tu madre antes venía siempre a nuestra tienda a comprar carne, ¿no? Pues si te digo la verdad Ni lo sé, no importa Oh, pero si no consigo arreglar esto Mi madre tendrá que cerrar la tienda, Nika Pero es que no lo sé No hablo con mi madre desde hace mucho tiempo Y cuando lo intento no me hace ni puñetero caso Puedes intentar preguntarle tú Pero no creo que sea capaz de contestarte Ya Antes he intentado hablar con ella, pero no he podido Pero eso me ha explicado No es su adicción a la telebasura Sí, está completamente enganchada Yo ya paso de ella Y de mi padre Y de mi hermano De todos En fin, siento lo de la carnicería, gata Pero no sé dónde comprar ahora la carne de mi madre Bueno, no pasa nada Preguntaría más gente A ver si del culo algo Vale, nada Bueno, vámonos Hola ¿Compráis carne en este supermerc... Sí ¿Y por qué no la compréis en la carnicería? Porque es más cara Pero si ahora la tienen muy barata Ya, pero la carne de aquí está aún más barata ¿Y la calidad? Nos da igual Qué bien Pues me parece fatal Muy bien, adiós Me dijo ¡Va! Pues sí, en el supermercado vende la carne más barata que nosotros Ha gustado mucho los precios de la carne Pero no tanto como el supermercado Un momento Ese logo que hay al lado de la carne me suena Ese logo tipo redondo Con un perro y un pájaro Me suena de algo Pero no recuerdo de qué Hmm... Yo sí ¡Uy! ¡Está abierta! ¡Hola! ¡Uy! Este es el señor... El man versus food Creo que con esa cosa Se puede cambiar la música que está sonando ¿Mmm? DJ Insomnia Pero no se escucha Es que se escucha súper alto, tío ¡Súper alto! Toma, toma, toma ¡Ey! ¡Uey! 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 ¡Mola! Está chula Ven a esa pieza, Rapone Enfréntate al reto De la hamburguesa perruna ¿Será este? ¿Estará hecha de perro? ¡Hola! ¡Uey! 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 ¡ la verdad. Pero tengo que acabarme antes lo que hiciera estaba antes. O perder el reto. Si lo consigo la cámara. Prometido, tengo que salir para siempre. Pues hay bocadillo tampoco, pero esto es grande, ¿no? Yo pensaba... eso pensaba yo. Hasta que empecé a comer. Y después una media hora me seguía igual. No entiendo, pero seguiré comiendo hasta que acabe con ella. Este va a acabar mal, va a acabar en el suelo. Revolcadito. Bueno, pero la hamburguesa, pero no entiendo. ¿Y eso de ahí es una gotea de leche? Sí, por si fuera poco, la hamburguesa es interminable. Le han echado por encima la sorda súper picante. La leche no va bien para compartir el picante. Es un truco que me enseñó mi cuñado que va de coña. Y ese truco también sirve para que no se note que la carne de la hamburguesa es de mala calidad. A ver, no es la mejor hamburguesa del mundo, pero tampoco está mal. Para ti enterita. Yo paso de carne mala. Correcto. En fin, me voy que tengo cosas que hacer. Cuando quieras probar carne de la buena, pásate por la carnicería. Y preparamos una hamburguesa bien rica. Gracias. Pero cuando me hagan esta hamburguesa, la camarera me da la hamburguesa frita. Gratis. Pues vale, tú sabrás. Las gilipollas son normal. Eso no son buen para el negocio. No está comiendo con mucha ansia. ¿Le voy a dar algo? Seguro. Debe ser la camarera. De este sitio quizá también sea la cocinera. Hola. Hola. Intentaré convencerla. ¿Eres la encargada? Sí, soy yo. ¿Por? Uy, ¿qué te pasa? He visto que has abierto hace poco esta hamburguesería. Sí. ¿Y qué tal va? Ah, pues muy bien, la verdad. Ahora es temprano y está un poco vacío, pero siempre se acaba llenando. Parece que a la gente del barrio le gusta la música, el local y la terraza. La música está muy chula. Eso sí que es verdad. Y la terraza, guay. Lo que pasa es que no tenéis cerveza. Me parece fatal. Y las hamburguesas, claro. Vale, me alegro. Pero tus hamburguesas podrían molar más. ¿Cómo? ¿No te gustan? Las he probado, pero eso da igual. Bueno, pero... ¿Dónde compras la carne? ¿Qué? ¿La carne? Sí, la carne. Pues se la compra... Es un proveedor de carne, claro. Oye, ¿por qué me preguntas eso? Soy carnicera. Tengo la tienda por aquí cerca. Mi carne seguro que es mucho mejor que la del proveedor ese que tienes ahora. ¿Te gustaría comprarme la carne a mí? Es que tengo un trato hecho con el señor que vende la carne y ahora no puedo cambiar. Es el hijo de la gran... del veterinario que estaba contando el dinero. ¿Y qué eres ese señor? Lo siento, tenemos una cláusula confidencialidad. No puedo decírtelo. Bueno, da igual. ¿No quieres hacer un pedido al menos para probar mi carne? Tampoco puedo. El contrato también incluye exclusividad durante un año, pero gracias igualmente. La carne que... que vendo yo está muy buena. ¿Eh? Ya, seguro que sí, pero no puedo hacer ningún pedido a otro proveedor, lo siento. Bueno, tú te lo pierdes. Me voy. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Seré hijo de... Hijo de puta... No, 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 no